Hey, 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 laucha, hey, 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 laucha, hey, 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 super, hey, 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 laucha ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! Y venga conmigo ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos! ¡Écuadur! ¡Écuadur! ¡Escúchame! ¡Como! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos! ¡Écuadur! ¡Como! ¡Uuuhu! ¡Uuhu! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos! ¡Escúchame! ¡Vegador! ¡Pabros en viaje para buscar los sueños espacios! ¡Escúchame! ¡Vamos! 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 ¡Aguí, Amiduano y Venga con Venga! ¡Vamos a ir bien para buscar los soñados maritos! ¡Ecordol! ¡Ecordol! ¡Escúchame! ¡Equadol! ¡Equadol!